En este lugar, sacrosanto, por la presencia bendita de nuestro Señor Jesucristo en la Eucaristía, en este lugar elevamos nuestra oración por el Papa. Cada 22 de febrero, nuestra Iglesia Católica en todo el mundo eleva oraciones por el Papa. La verdad es que hay tres días en el año en que especialmente oramos por el Papa. Y digo especialmente porque ustedes saben que en cada misa siempre se hace una oración por el Papa. Siempre. Pero hay tres días. Aquí estoy haciendo una pausa para ver si tú lo sabes. Porque si no lo sabes, me preocupa. Me preocupa tu formación católica. Así que todo católico tiene que saber cuáles son los tres días en que se ora por el Papa. Bueno, te lo recuerdo. El 22 de febrero es la Cátedra de San Pedro. El 29 de junio es la fiesta de los santos apóstoles Pedro y Pablo. Y el 9 de noviembre es la fiesta de la Basílica de San Juan de Letrán, que no es otra cosa sino la Basílica, la Catedral del Papa. Bueno, ¿qué pedimos especialmente el 22 de febrero? Pues, ¿qué significa una cátedra? La cátedra es el lugar donde se enseña. Esto es tan cierto que incluso a los profesores a veces se les llama catedrático, ¿cierto? Este es el catedrático, catedrático de lenguas clásicas, catedrático de fundamentos de sociología, catedrático de estadística. La cátedra es el asiento que representa la autoridad del Maestro frente a sus estudiantes, frente a sus discípulos. Y nosotros estamos llamados a escuchar con amor, con atención, con reverencia, la palabra del Papa. Por eso nosotros oramos por él. Porque tenemos perfectamente claro que cuanto más luminosa, esclarecedora sea la palabra del Papa, mayor bien para todos nosotros. Además, hay un pasaje de la Biblia en el que se nos recuerda que Cristo oró por el primer Papa, por San Pedro. ¿Y sabes por qué oró? Para que él, una vez confirmado en la fe, pudiera confirmar a sus hermanos. Esa es la gran misión del Papa. Un Papa puede hacer muchas cosas. Un Papa puede ayudar en labores diplomáticas, por ejemplo. Hay un caso muy recordado de San Juan Pablo II. En un momento dado, había una tensión muy compleja entre dos países que son vecinos, con una larga frontera. Estoy hablando de Argentina y Chile. Y el Papa, Juan Pablo II, en aquel tiempo, eso ya fue hace bastantes años, hizo una mediación diplomática para impedir una confrontación militar entre estos dos queridos países. El Papa puede hacer cosas de esas. Un Papa, por ejemplo, puede ayudarnos en términos de respeto al medio ambiente. Eso lo ha hecho muchas veces el Papa Francisco, que nos habla del cuidado de la casa común, nos habla de la ecología. Esas son labores muy bellas. Pero hay una labor que es absolutamente fundamental y es la labor principal y es la labor por la que el Papa, sea este Papa o cualquier otro, tendrá que responder ante Cristo. Y esa labor se limita a una pregunta. ¿Confirmaste a mis hermanos en la fe verdadera? Esa es la única pregunta de ese examen. Y nosotros tenemos que orar, tenemos que orar por el Papa, en este tiempo es Francisco, pero el que esté, hay que orar por el Papa pidiendo que pueda cumplir esa misión. Que nos hable de ecología o que nos hable de los descubrimientos aeronáuticos o que nos hable de diplomacia. Bien, pero que lo fundamental, para lo que Dios lo puso en esa responsabilidad, que lo fundamental se pueda cumplir. Esto supera las fuerzas humanas. Yo creo que ninguno de nosotros se puede imaginar todo lo que sufre, todo lo que pasa, toda la carga que hay sobre los hombros de un obispo y sobre todo el obispo de Roma, el Papa. Es algo que supera las fuerzas humanas. Pero primero, con la gracia de Cristo. Y segundo, con la oración de toda la iglesia, estamos seguros que Dios puede ir guiando el corazón, la mente y la palabra del Papa que esté al frente de todos nosotros para que pueda cumplir bien su ministerio. Y esto que estoy diciendo no es ninguna novedad. Del mismo Papa Francisco, ¿cuántas veces? Pero ¿cuántas veces nos ha dicho? Oren por mí, oren por mí. Eso es lo que estamos haciendo de una manera especial hoy. Para que esa misión, la misión gravísima que Dios le dio, Él la pueda cumplir y pueda presentarse ante Cristo Jesús diciendo, misión cumplida. Así sea. Gracias.